...de Italia contra San Marino. Ay, San Marino es casi de Italia, por favor. ¿Cómo decir que Tlaxcala es casi de Puebla? No me digan. ¡La toma! Andrea Poli, 1 por 0 para Italia sobre San Marino. Así. Qué bonito le hizo. Suave, suavecito entre las piernas. Eso era el 28. Al 34, Andrea Poli. Alberto Gilardino. Alberto Aquilani. ¡Ay, el portero contra remate de Gilardino! 2 por 0. ¿Tenemos repe? ¿Producción? Solo si hay. Me dijeron que no. Ahora sí, no me la pusieron, ¿eh? Para que vean que no siempre sé qué hay. ¡Oh, qué golazo! De Pirlo. ¿Hay repe? Nada más pregunto. Dicen que me están buscando una. Me deben una. ¿Me pueden dar la otra? Solo si hay. Solo si hay. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya ven? No, bueno. Dicen que yo... Que yo... Que soy... No, que yo me la sé. No. Andrea Pirlo. Pirlo. Y vean lo que va a hacer el arquero. Aldo Simoncini llega. Alberto Aquilani. Simoncini la suelta. Y Alberto Aquilani mete el tanto. 4 por 0. No, maldita la hormiga que se cruzó. Italia venció a San Marino.